A un mes y 13 días para reventar el Estadio Olímpico, Romeo junto a Aventura. Entradas a la venta desde el viernes a las 3 de la tarde en tuboleta.com.do Aventura y su gira inmortal, escribió Romeo Santo en su Instagram. Los organizadores no han ofrecido otro detalle, sobre todo si es aforro del Estadio Olímpico será alleno a toda capacidad con 50.000 personas que caben o se limitarán a la disposición que sean solo se habilite para un 70%. Cabe destacar que la venta de la boleta tuvieron que pararla. Esta información llega a Centro de Gomas Ander y Tapizzería Molinas Mora está fuerte. La gira inmortal que lleva a cabo el Grupo Aventura cerrará en tierra dominicana. Cabe destacar, sin embargo, la alta demanda del público para conseguir su entrada para el concierto de 18 de diciembre en el Estadio Olímpico causó problema en el portal. Se reanudará la venta de boleta este sábado 6 a las 10 de la mañana. Romeo Santo, empatado y sigue haciendo historia en República Dominicana. Gracias, Romeo. ¿Dónde están los infieles esta noche?